Mi tierra me enseñó algo que no he olvidado jamás, nunca, nunca dejes de soñar. Se empeñarán en imitarte, pero dentro de ti hay mil rincones que te llevará toda una vida a explorar, secretos que ni tú aún conoces, posibilidades que te sorprenden. Deja que te descubran y entonces, solo entonces, déjalos boquiabiertos. No pierdas de vista tus raíces. Ábrete al mundo y crea tu propio futuro. Comparte siempre lo mejor de ti. Bienvenidos asturianos a vuestra fiesta. Somos Asturias, porque Asturias viaja dentro de ti. Asturias, paraíso natural. Asturias, paraíso natural. Gracias por ver el video.